Usuarios aseguran que Ángela Aguilar le copia el estilo a Casu. Y es que cibernautas están escarbando en lo más profundo del pasado de Ángela Aguilar para seguir hablando de ella y con eso, confirmar todas las teorías y chismes que han surgido sobre su reciente relación con Nogal. Así que se hicieron a la tarea de traer de vuelta fotos de Ángela Aguilar que se tomó en el desfile de Sabasekis Fenty Show Vol. 4 de la marca de lencería Beriana del año 2022. Fotos que se han vuelto virales justo ahora, y la razón no la vas a poder creer. Y es que mucho se ha dicho acerca del polémico romance entre Cristian Nogal y Ángela Aguilar, pues se ha hablado de una supuesta infidelidad de parte de Nogal, pues recordemos que a semanas de terminar su relación con Casu, con quien tiene una pequeña hija, anunció que, cuando dio la exclusiva a la revista Hola, de que su relación era algo oficial, sorprendió más el hecho de que dijera que no era un amor nuevo, y pues usuarios sacaron conclusiones y después se hicieron a la tarea de hacer virales muchas entrevistas y comentarios que dejan Ángela pues nada bien, por decir lo mínimo, si es que hasta, Ángela Panini, fue uno de los apodos que cibernautas le han puesto. Y la frase, fan de su relación, se hizo tren en las redes sociales, pues es por esta razón que estas fotos están volviendo a ver la luz de internet, a pesar de tener dos años que se las tomaron, pues resulta que, como ya todos sabemos Casu, siempre ha tenido un estilo algo gótico, con sus tatuajes, su forma de vestir y sus peinados, estilo único que la ha hecho resaltar en el mundo del espectáculo, además de su talento para la música. Es aquí cuando, según usuarios, todo se pone interesante, pues a pesar de que el desfile de la lancería de Diana sí tenía un estilo gótico, usuarios aseguran que Ángela, escogió justo esos peinados y esa ropa, ya que debido a su obsesión con Christian Nodal, eran un referente para imitar a Casu. Y según cibernautas todo tendría sentido, ya que en el año 2022 fue cuando Nodal y Casu se conocieron. A pesar de que cuando fue el desfile nadie hizo referencia al tema, esto se debe a que nadie estaba enterado de lo que había pasado o no hace estas sospechas. ¿Tú crees que esto es una prueba que confirma la supuesta obsesión de Ángela por Nodal? ¿O piensas que los cibernautas están exagerando con sus teorías sobre este romance? Te leo en los comentarios.